de este mundo real nos vamos al virtual como todas las mañanas con mucho gusto con Ana Cristina Alverana Cris, muy buenos días. Muy buenos días Pati, Omar, el gusto es todo mío, por supuesto muy buenos días a ustedes en sus casas y a todo el equipo de México al día. Y bueno, les comento que alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional crearon un dron con el que buscan combatir delitos, el cual alcanza una altura de 200 metros y un radio de operación de 3 kilómetros. Fue realizado con el objetivo de ayudar a cubrir las necesidades militares, buscar a personas desaparecidas, reconocimiento facial aéreo de una manera discreta y monitoreo de áreas donde exista un índice de ocurrencia delictiva. Este dispositivo opera con una cámara infrarroja y visión nocturna que envía la información a una torre de control y puede ser manejado a una distancia, como les mencioné, de 3 kilómetros. Los creadores, estos estudiantes, son los alumnos de posgrado Erick Vázquez González y Ricardo Domínguez Landa, así como los egresados Rafael Trujillo Torres y Andrés Kindbracho. Bueno, estamos viendo cómo México va avanzando cada vez más en la creación de este tipo de artefactos como son los drones, los objetos voladores no tripulados, así que se está haciendo un avance importante en nuestro país en este ramo. Y en otras noticias, investigadores de la Universidad de California o la University of California Riverside, acaban de crear una nueva batería que se hace en parte con hongos portobelo. Así es, estos hongos que pues muchas veces comemos recurrentemente, pueden ser capaces de darle energía a un teléfono celular o hasta millones de autos eléctricos que podrían salir al mercado en los próximos años. Las baterías de hongos son baratas, fáciles de hacer, biodegradables y duran más que las baterías que están en el mercado hoy en día. Los científicos estaban buscando algo que fuera barato y ecológico para sustituir un componente de las baterías que es el grafito. Y pues el hongo portobelo resultó ideal por su porosidad e incluso mejora con el tiempo ya que mientras va pasando el tiempo el hongo se va volviendo cada vez más poroso y esto hace que conduzca mejor la electricidad. Se imaginan que la batería del celular se pusiera cada vez mejor y que durara cada vez más en vez de como nos sucede actualmente, pues esto podría ser gracias a esta investigación de la Universidad de California. Y vámonos ahora hasta YouTube, precisamente al canal de la agencia espacial rusa llamada Roscosmos, ya que ellos publicaron un video que estamos viendo en pantalla en el que se observa como los cosmonautas, así es cosmonautas y no astronautas, porque los cosmonautas son los rusos de la Estación Espacial Internacional, se divierten mientras intentan realizar movimientos de circo dentro de la cabina. Y es que los psicólogos del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin aseguran que los cosmonautas deben divertirse por lo menos una hora diaria para mantener su salud mental. Este video cuenta ya casi con 60 mil reproducciones en tan solo esta semana y bueno, pues es muy importante ver cómo las personas se adaptan a este tipo de entornos como es los de la gravedad cero que se encuentran en la Estación Espacial Internacional.